Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca y le vamos a recordar la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes las próximas selecciones, o sea las de mañana, serán limpias o ahora pucherazos si ustedes creen que va a haber unas selecciones limpias voten al 905-8081-40 si ustedes creen que va a haber pucherazo voten al 905-8081-41 nuestros anteriores tertulianos nos han dicho que van a ser limpias y bueno, ustedes parece que no están muy de acuerdo con eso pero vamos a preguntarle esto a nuestro nuevo invitado a que se incorpora ahora mismo don Rafael Palacios, ¿usted cree que mañana va a haber unas selecciones limpias? ¿o puede que haya un posible, posible? Bueno, pues yo le voy a contestar a usted con unas palabras de la empresa Indra que es la que se ocupa del recuento provisional supongo que habrán leído en estos días una noticia que se ha repetido milagrosamente en OKDiario, en Diario Público, en El Español en realidad era un pulireportaje de la empresa Indra que se está tapando la herida antes de que llegue y básicamente ese artículo que luego ha replicado Maldito Bulo decía que Indra no se ocupa del escrutinio, que solo se ocupa de los resultados provisionales y que realmente el escrutinio comienza el miércoles, tres días después entonces hay que tomarle la palabra a la empresa Indra que tanto sabe y decirle a la gente que lo que vaya a ocurrir mañana en realidad pues es un indicativo pero no deberíamos tenerlo tan en cuenta ahora bien, si yo les digo algo que nos ha contado una persona cuyo esposo estuvo trabajando con la empresa Scitel que fue, recuerden, la que se ocupó del escrutinio de las pasadas elecciones municipales autonómicas y europeas y le contó que en el simulacro que se hace, en el test se utilizaban los datos de Tezanos los datos del escondeo de Tezanos para hacer ese escrutinio que curioso, que las tablets las tablets con las que se envían esos resultados provisionales que es de lo que se ocupa la empresa Indra tenían los datos de Tezanos con lo cual ya, yo creo que podemos tener todos bastante claro de por qué los resultados provisionales salen los datos de Tezanos es que están en la maquinita O sea que usted votaría el 905-881-41 posiblemente, sí O sea que estaría dos a uno respecto a nuestros... No, pero es que tampoco ha sido así yo lo que, en mi caso yo lo que he dicho es que quiero crear que mi país es un país democrático avanzado en donde las elecciones tienen que ser libres porque es que si no es así entonces, en fin, como que nos tenemos que ir de aquí porque estaríamos hablando de un país o ananero, pues no sé como otros países en los que no hay democracia ni hay sistemas para hacer un control efectivamente del voto exhaustivo con garantías y eso me parecería muy triste Entonces, quiero creer yo quiero creer que tiene que ser... Yo también, yo soy de su opinión El problema, si me permiten es que esas garantías que supuestamente recoge la ley se han ido modificando en secreto sin el conocimiento del público a base de pequeñas normativas y decretos leyes que han cambiado las cosas por ejemplo bueno, no sé es que yo creo que son cosas que ahora todo el mundo tiene que saber está saliendo en alguna prensa me han dicho que Jiménez Losantos lo ha contado en estos días bueno, el escándalo del voto por correo que no solo ya es que no lo custodia la Guardia Civil sino que no se pide el DNI a la hora de votar solo se lo pide cuando se recibe el sobre tenemos el inmenso fallo del voto desde el extranjero Quiero contar esa noticia bueno, una noticia que tiene que ver con el voto por correo porque al parecer amigos ya ha habido fallos de telefónica que ha provocado un bloqueo de correos de toda España en plena recogida del voto por correo sucursales de correos de toda España sufrieron un bloqueo después de que los sistemas Iris y SGI dejaran de funcionar todo ello en una jornada en la que los ciudadanos acudían a las oficinas para recoger su voto por correo no se descartó incluso que el fallo informático se debería a un hackeo dice que la gente se acordó de lo que había pasado con la SER y a días de celebrarse unas elecciones tanto trabajadores como clientes empezaron a hablar de esa posibilidad don Rafael que opinas que esto es un globo sonda esto en realidad es una preparación de la narrativa para que luego si sucede algo mañana es decir que se caiga el sistema como ocurrió en Bolivia y ahora vamos a tocar porque estaban ustedes comentando en el foro de Sao Paulo lo que ha sucedido en Bolivia porque cualquier cuestión en la aldea global en esta aldea global que es en el planeta Tierra se entiende mucho mejor desde la perspectiva internacional porque los sucesos se repiten entonces el gobierno de Pedro Sánchez ha soltado a través de su ministerio interior la posibilidad de que estas elecciones sean hackeadas por los rusos salió Indra a decir que en todo caso serían los resultados provisionales y luego recuérdame que ataque ese tema porque es importante después sucedió lo de la cadena SER como bien dice y ahora esta caída del sistema de correos que lo que hacen es preparar a la gente para que si algo pasa mañana diciendo bueno es que está sucediendo en unas cuantas ocasiones es que ya avisamos que son los rusos exactamente que es el recurso digamos es el comodín del público esto es como la época de Franco la culpa de los rusos claro exactamente igual al final y fíjate que son bueno primos armados comunistas entonces ¿qué creemos que puede suceder mañana? visto lo que ha sucedido en Bolivia y hay que recordarlo para la gente es que yo creo que el que siga los medios convencionales no lo sabe en Bolivia hubo un apagón informativo de 7 horas en el cual o sea mediante el cual los datos digamos de igualdad entre Evo Morales y Carlos Mesa que es el candidato opositor estaban más o menos igualados y cuando volvió había cambiado por completo eso ¿por qué sucede? desde el punto de vista de toda esta investigación que estamos llevando bueno por lo que sabemos de otras elecciones y todo lo que llevamos andado parece que el sistema está programado que hay un algoritmo en este caso que como digo es que es los propios datos de Tezano son los que están en las tablas y hay que decir esto es muy importante el periódico El Independiente ha publicado que los funcionarios o las personas contratadas por la administración para enviar esas tablas los resultados de las tablas desde los colegios que actúan de muestreo para que luego mañana viendo la televisión pues sepamos digamos la avanzada de los resultados tienen prohibido hablar hablar como si fueran secretos de Estado pero es que estamos hablando de algo muy serio porque es que si uno no da cuenta de un delito está colaborando con ello o sea están haciendo que esas personas sean colaboradores entonces decía usted que confía en el sistema pero es que vamos a ver es que esto en sí mismo esa normativa yo quiero confiar esa normativa en sí misma está atentando no solo contra un derecho contra un deber de los ciudadanos entonces ¿qué creemos que puede suceder mañana? creemos que si los resultados exceden a lo que ellos presuponen porque hay que decir que ellos bajo lo que nosotros sabemos siempre tienen unos resultados perfilados pero si de repente vamos a decirlo así Vox tiene salta la máquina salta el casino salta la banca salta la banca tendrán que reprogramarlo y para eso sirve el apagón el apagón es de repente está habiendo unos resultados y fíjense ustedes mañana lo que les estoy diciendo si de repente los resultados son bueno beneficiosos para Vox y se para la máquina entonces ha habido un pucherazo seguro o sea ya podemos estar seguros de que ha habido pucherazo porque eso eso no sucede por casualidad y si quieren que parezca que suceda por casualidad es gracias a esas noticias que usted ha comentado no sé si me entiende o sea están preparando a la gente para que si algo extraño suceda bueno no es que ya ha pasado la cana de ser el otro día es algo dentro de lo normal están los rusos culpa de los rusos claro exactamente de los terribles rusos de si no bueno yo creo que que en fin vamos a ver vamos a ver que es lo que pasa yo quiero creer que insisto que vivimos en un país en el que hay garantías en el que los partidos pueden intervenir y que esto pues aunque lo de Bolivia efectivamente es muy sospechoso porque lo es un escándalo pero nosotros somos una democracia europea y aquí hay vehículos para poder por ejemplo pues esto que estáis que estás tú agradeciendo ahora mismo es decir que si llegara a cometer alguna cosa extraña me parece que hay suficientes medios suficientes partidos suficiente libertad para poder decir las cosas con claridad y para que aquí se organizara pues un escándalo mayúsculo porque no somos Bolivia evidentemente pues amigos estamos hablando de que la plataforma ya la asociación elecciones transparentes interpuso en su momento denuncias en numerosos juzgados de España en la cual hablaba de los numerosos indicios de fraude electoral y según la noticia que tenemos aquí de alerta nacional pues nos habla que es el principio del fin del partido socialista admitida a trámite la denuncia por fraude electoral en las elecciones del 28 de abril yo creo que nadie mejor que don Rafael Palacios para que nos hable de este éxito que ha tenido la plataforma que ha habido un juzgado que ha visto indicios de delito y fíjese usted que esto lo han publicado medios que no son masivos esto es un notición esto no había sucedido en toda la historia de la democracia y sobre todo la noticia es que aparezca ahora coincidiendo con este proceso electoral porque ya hay un precedente en fin la situación si me pregunta cómo está ahora pues tiene que responder un fiscal y decidir a qué juzgado va eso ya pues un fiscal de los que depende de Pedro Sánchez eso lo ha dicho él yo creo que está habiendo muchos lapsus lingües que están dejando entrever qué dice el inconsciente de cada uno de estos pájaros entonces bueno ahí ya no entramos pero sí quiero recalcar una cosa que nos dijo el matemático que hizo la prueba pericial que hay que decir que bueno evidentemente se lo contamos se lo pedimos a alguien que conocíamos pero fue muy muy objetivo tanto que nos bajó un poco los humos pero dijo y esto es una de las cosas con las que me quedé la imposibilidad de que sucedan estos resultados matemáticos todos múltiplos de tres y que hacían una fórmula matemática entre los seis primeros partidos si ocurriera una segunda vez se sumarían ambas no sé si me explico la imposibilidad de que suceda una vez es induce a pensar que ha habido una mano negra que lo ha programado pero si eso ocurriera otra vez esa posibilidad y la otra se sumarían luego con lo cual estamos yo sinceramente sinceramente a lo mejor me estoy tirando un poco a la piscina y estoy siendo un poco prepotente pero yo creo que todo esto lo sabe el PSOE y es el lapsus lingüe de Pedro Sánchez en realidad sabe yo creo que es parte porque sabe que que estamos vigilando que estamos atentos no sé si se nos ha pasado algún detalle pero correos el algoritmo la posibilidad de que haya un apagón y sobre todo el trasvase yo le recomendaría a la gente mañana que si hay unos resultados que exceden a las previsiones de los principales medios encuestadores que se fijen a ver de donde han salido esos votos del PSOE porque estamos todos de acuerdo en que el votante de Ciudadanos se puede ir a Vox o a PP y aquí también hay que ver cuando se va al PP eso es otra cosa incluso a los algunos pueden ir a PSOE vamos podría ser pero pocos en principio menos si hay una subida del PSOE habrá que justificar de donde salen siempre y cuando no aumente la participación entonces esas cosas que claro cuando uno tiene la mente cospirológica podemos decir de que está sucediendo algo esas cosas pueden pasar por alto pero cuando estamos todos atentos y ya somos muchos medios de comunicación mirando yo creo que les vamos a pillar por algún lado bueno yo creo que fundamental efectivamente ante cualquier sospecha y toda sospecha es legítima hay que estar atentos y si se ve que se ha hecho alguna cosa que no es correcta denunciarlo y ir hasta el final oye es que las cosas tienen que ser así en democracia las elecciones tienen que tener totales garantías y las personas que tienen todo el derecho del mundo a estar vigilando para que esas elecciones efectivamente tengan garantías tienen que ejercer sus derechos si ven que hay una sospecha y no pasa nada y aquí no vale que empiecen a decir no están acusándonos no no si está todo bien hecho nadie tiene que temer porque si las cosas se han hecho correctamente por mucha denuncia que haya al final va a florecer que efectivamente pues se ha hecho con corrección ahora si hay alguna trampa pues también evidentemente habría que denunciarla hay que denunciarla como lo que ha hecho el movimiento por España que ha denunciado a José Luis perdón a José Félix Tezanos ante la Fiscalía de Madrid concretamente le han denunciado por un delito de mayor gravedad dado que las anteriores elecciones generales resultaron ser profecías autocumplidas y en las municipales autonómicas europeas fueron la base de los simulacros que se realizaron por la empresa Sintel como lo ha dicho antes el señor Palacios incidiendo también sospechosamente en los resultados esta es una denuncia que han puesto el movimiento por España que ha denunciado el señor Tezanos por esa encuesta si mañana amigos Tezanos de nuevo acierta con sus encuestas pues yo creo que hace un indicio más que suficiente para pensar más pero también hay que añadir hay que añadir que también hay un elemento que hace que surjan ciertas irregularidades que la mayoría de los españoles que vienen extranjeros confirman que votar pues es prácticamente imposible la investigación apunta también según nos están hablando desde fuentes de elecciones transparentes pues que puede ser también pues un punto de inflexión para pensar que hay un pucherazo ha tocado dos cosas muy importantes empiezo por el final si ustedes se meten en los comentarios el otro día me hicieron una entrevista en la Contra TV y hablaba de este tema y hay como 20 comentarios de personas que viven en el extranjero que no han podido votar esto es una cosa gravísima estamos hablando de dos millones de personas y les voy a contar otra cosa tengo un amigo con conexiones en el mundo de de la diplomacia de los embajadores bueno está en un chat no voy a dar más datos para ponerle en compromiso y los embajadores algunos jubilados están bueno que no caben en sí del asombro de lo que está sucediendo porque claro en cada embajada de España pues hasta hace pocos años se daba curso a todos esos votos y ahora se enteran de que no está pudiendo votar la gente y esto esto desde luego conculca el derecho al voto de los ciudadanos esto es gravísimo ya de por sí pase lo que pase mañana en cuanto a lo de tezanos hay un aspecto de la denuncia del movimiento por España que es fundamental que son las declaraciones de tezanos ejerciendo en un organismo independiente que tiene un papel muy relevante presuntamente o debería que debería ser independiente como la fiscalía como la fiscalía como la fiscalía instando al voto a dos partidos o sea yo desde luego yo no sé yo creo que todo el mundo que tiene sentido común en España está alucinando de que pueda hacer eso y entonces eso ya evidentemente pone en tela de juicio la fiabilidad de sus sondeos y yo quiero decir algo que es que llevo mucho tiempo queriendo decírselo a la gente y que esto se den cuenta a ver yo estudié en la carrera de periodismo y en tercero de carrera creo tuve un profesor excelente que se llama José Luis Dader que me dio la clase de opinión pública que todavía sigue dando esa clase y nos explicó el poder de las encuestas y ya en su día dijo que un día es que las encuestas iban a crear la realidad de lo que luego iba a suceder o sea a dar la imagen de la realidad y hay que decir una cosa una encuesta es una manera de sondear la opinión pública en la era de los medios de comunicación de masas de la sociedad y de la información correcto siempre y cuando quieras hacerlo si quieras encontrar eso pero si tú no tienes la intención de ser objetivo una encuesta es lo más fácilmente manipulable del mundo entonces si ya de principio ese señor es de vamos a ver es como como si yo que sé el presidente del Real Madrid pretende arbitrar un Madrid-Barcelona o sea es que yo creo que la gente todavía no se ha dado cuenta de que Madrid-Barcelona generalmente pita un árbitro que es del Barcelona o sea que eso ya lo tenemos muy claro es algo demencial yo creo que esa denuncia al final va a ir o sea estamos hablando de ese triunvirato y para mí el cuarto jinete del apocalipsis que es Indra pero el INE el CIS y Correos estamos viendo que no pueden estar en las manos de una persona de una inscripción política son lugares críticos para una votación esto se parece mucho al foro de San Pablo hombre no tan descarado lo hacen como así más es un poco la guía del foro de San Pablo no señor si no yo insisto no es tan descarado lo del foro de San Pablo es tomemos el poder haciendo todo lo que haya que hacer por supuesto por vías no democráticas y aquí pues en fin eso es otra cuestión es cosas como estás diciendo tú que evidentemente claro se supone que tenemos unas instituciones que tienen que ser neutrales y que no pueden estar al frente de ellas como es el caso de Tezanos una persona que es militante del Partido Socialista es que él es militante y pertenecía a la ejecutiva del Partido Socialista entonces mire es que hay cosas que deberían estar prohibidas y vamos yo diría más es que yo no soy partidario que existan esas instituciones o sea que las encuestas de opinión las hagan empresas públicas es que no soy partidario de eso para nada lo que pasa es que bueno así es como está organizado y está organizado tantas cosas en España como que nos permiten que en Cataluña por ejemplo hay una televisión pública que es una televisión de partido o de los independentistas solo de ellos y que todos los demás se están echados fuera pese a que la están pagando porque al final esa televisión la paga todo el mundo pues al CIS lo paga todo el mundo y el sueldo del señor Tezanos lo paga todo el mundo en vista de lo cual a él no le importa efectivamente que sus opiniones sean opiniones las opiniones de un militante de un partido del partido que está gobernando todo esto es muy escandaloso y por eso evidentemente hay que decirlo porque si te atreves a hacer una cosa de ese tipo pues al final dices oye si se está haciendo eso es que a lo mejor también pueden hacer otras cosas exactamente muy rápido porque queda un minuto una cosa vamos a ver estamos hablando de las instituciones democráticas y todo esto el problema el problema es que todo esto que hemos descubierto unas personas anónimas españoles de a pie que yo particularmente no tengo ni puyetera idea de derecho esto ha sucedido a base de decretos durante los últimos años y ningún partido político lo ha denunciado ningún medio de comunicación lo ha denunciado o sea el hecho de que la guardia civil no custodie los votos por correo el hecho de que el voto desde el extranjero ya no vaya por valija diplomática sino que vaya por correos el subcomité que creó Pedro Sánchez unos días antes de las elecciones de abril del 2019 o sea todas esas cosas han sucedido están en el BOE y no se ha enterado nadie y eso es fundamental para que luego elijamos al gobernante por no hablar que ahora ya no se no hace falta llevar el DNI para votar por correo solo con el sobre o sea son pequeñas cosas que seguro que nosotros que estamos aquí son indicios indicios muy claros pero que yo no tenía ni pajolera idea con perdón de todo esto y nos hemos tenido que enterar yendo al BOE o sea es que es demencial que ningún partido político lo haya anunciado lo que usted está diciendo más o menos es lo siguiente hemos visto a un señor saliendo con un cuchillo lleno de sangre pero no hemos visto concretamente cuando le clavaba el cuchillo hay indicios sospechosos pero no tenemos la prueba el problema es que mucha gente ha visto a ese señor con el cuchillo de sangre lleno de sangre y nadie ha hecho nada nadie se ha preguntado nadie se ha preguntado de donde ha salido esa sangre yo creo que ni siquiera llega a ser o sea sí que son una serie de hechos que cuando que no habíamos caído en ello y que a mí me los dice y dice caramba oye cómo puede ser así eso exactamente son indicios muy claros a lo mejor resulta que no es nada oiga pero en principio eso no tenía que ser así es decir el voto por correo evidentemente es que yo no me podía ni imaginar pero claro que tiene que estar custodiado y por qué no está custodiado y efectivamente pues las garantías que tienen que ver con relación al voto desde el exterior pues también se tienen que cumplir entonces bueno se nos acaba el tiempo si son 10 segundos el recuento real empieza 3 días después pero a diferencia de lo que ha dicho Ana Pastor el maldito bulo no se hace las juntas electorales de zona no hacen el recuento simplemente cogen el recuento provisional y si no hay ninguna incidencia lo dan por válido eso se está haciendo así desde hace décadas pues se nos acabó el tiempo le tenemos que dar las gracias a nuestros invitados al señor Vela y al señor Palacios para haber estado aquí en el mundo al rojo muchísimas gracias mañana mañana espero que vea el distrito de televisión y no tengamos que llamarle a las 11 11 y media más o menos que se separan los resultados para que sigamos hablando de esto esperemos que haya elecciones limpias nuestros oyentes que piensan que mañana va a haber elecciones limpias pues ustedes han dicho que en un 35 que sí que va a haber elecciones limpias que confían en Falconetti y su estructura de poder pero el resto el 65% amigos dicen que no se fían y que mañana puede puede que haya pues irregularidades en las elecciones sería muy triste porque sería el fin de nuestra democracia pero bueno mañana amigos os esperamos aquí desde las 8 de la tarde no perdáis super programa España decide estará José Antonio Vera estará el señor Algarra Carlos Cuesta que por cierto hoy ha tenido un problema y no ha podido al final entrar por teléfono también está el señor Centeno Alfredo Pertiguero y muchísimos especialistas de política donde vamos a informaros al instante de las elecciones nos tenemos que despedir todos ustedes hasta mañana en el programa especial España decide que sean buenos que Dios le bendiga y que Dios bendiga a España un fuerte abrazo a todos